Y vamos bailando esto Y vio tus besos callados Mis pasos tan firmes Tu aliento añorando Me siento tan triste Por como te extraño Mi mayor anhelo Es estar a tu lado Como te suplico Que no me abandones No sé qué haría Si yo te pierdo Y todas las estrellas Te las bajaría Porque tú eres Lo que más quiero Déjame decirte lo que por ti siento Que no respiro Sin tu presencia Háblame de amor Porque lo necesito Necesito Tu amor Chiquito Cuando yo te miro Siento escalofríos Me siento tan débil Por tu pasión Si tú te marcharas Tendría un vacío Y un dolor inmenso En el corazón En el corazón Como te suplico Que no me abandones No sé qué haría Si yo te pierdo Y todas las estrellas Te las bajaría Porque tú eres Lo que más quiero Déjame decirte lo que por ti siento Que no respiro Sin tu presencia Háblame de amor Porque lo necesito Necesito De tu amor Un saludito con cariño Para toda la gente Que nos está viendo En este momento